Y parece que la entrada en vigencia de la fórmula de referencia de los precios de los combustibles podría demorarse un poco más de lo que se tenía previsto, según el director de Hidrocarburos. Hemos discutido con las compañías petroleras, con los operadores de las estaciones de servicio, con todos los agentes económicos que intervienen en el mercado para hacer esta definición. Ahora, no se puede operacionalizar en estos momentos, mientras tanto y en cuanto no esté funcionando de manera eficiente el sistema de información.